Hola chicos, bueno, ya estamos a miércoles y quiero primero de todo decir que ayer en el vídeo que grabé ayer y que subí ayer hablaba sobre estos libros de chistes, por decirlo de alguna manera que iban dirigidos a niños, en especial a chicos y que, bueno, pues esos chistes eran todos demasiado, o sea muy, muy, muy machistas, todos relacionados, pues eso, pues con machismo referenciando, o sea, haciendo referencia, referenciando haciendo referencia a la mujer, pues bueno, pues pues como que quitándole, desmereciéndola y quitándole el respeto que debería tener bueno, pues hice ese vídeo y yo me dejé llevar porque había leído en change.org una petición para pedir firmas para que esos libros se retirasen cosa que yo pensaba que, bueno, pues que la persona que había realizado esa petición era una persona pues que sabía perfectamente que esos libros estaban a la venta y eso y pues que pedía su retirada total que cuando yo subí el vídeo, uno de los suscriptores del canal, uno de los seguidores al que yo aprecio muchísimo, de verdad, que ayer me lo dijo y parecía como que le sabía mal porque como si me hubiese molestado o algo para nada, o sea, yo soy una ferviente tauro muy cabezona y muy, a veces digamos que solo veo así lo que yo quiero pero cuando alguien me dice oye, mira, te has equivocado y esto no es así como lo has contado, pues bueno, pues yo me informé vi que tenía toda la razón y se lo dije que sin ningún problema que tenía razón y es verdad total que resulta que es que esos libros ya están retirados, se retiraron o sea, se pidió que se retirasen hace ya, pues en el 2013 como estamos en el 16 pues hace ya 3 años y bueno, yo no me sumo a que se siga firmando o sea, se sigan cogiendo firmas porque lo veo una tontería si ya están retirados sí que es verdad que es lo que le dije a él sí que no me parece tampoco bien que sigan a la venta en plataformas donde venden libros de segunda mano porque bueno, si fueron unos libros retirados pues no entiendo que aunque sean de segunda mano se vendan ni siquiera que se vendan pues eso, pues por ahí Amazon, Ebay y todas esas cosas dejando eso atrás y diciendo pues eso pues que me equivoqué que tuve un error os quiero hablar de errores errores, por ejemplo os quiero poner dos ejemplos y ver a veces cómo se las gasta la gente con los errores resulta que leí hace un tiempo que un hombre que había pues bueno pues trágicamente pues había tenido el error de que pues se quedó sin trabajo no pudo seguir pagando su casa todas estas cosas pues que a veces pues la vida nos hace llegar a esos extremos y bueno le dijeron pues que le iban a desahuciar se iban a quedar pues un banco se iba a quedar su piso y él pues iba a tener que irse a la calle debiendo encima ese dinero aún y bueno pues ya sabéis que las personas desahuciadas al final tienen una deuda digamos con con el banco y eso y bueno es muy difícil que vuelvan a poder empezar una vida de verdad de cero porque teniendo una deuda no puedes adquirir otra casa y bueno es el pez que se muerde la cola total que el hombre dijo que sí que te vas a quedar mi casa pues la voy a demoler te la vas a quedar pero la voy a demoler entonces el hombre cogió y demolió toda la casa y eso fue lo que le dijo al banco pues ahí tienes tu vivienda haz con ella lo que quieras que por una parte lo entiendo entiendo la frustración de esa persona que dijo que te vas a quedar mi casa y encima o sea yo voy a quedarme debiendo dinero y tú te vas a lucrar con ella aparte de joderme debiendo ese dinero pero claro entiendo también que a lo mejor el banco se querella con él porque no le ha devuelto la vivienda en su estado normal pero bueno hasta ese punto no lo sé y otro error que me ha parecido además muy 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 gracioso la manera de de desarrollarlo digamos es cuando resulta que Samsung fue demandado por parte de Apple porque decían que había plagiado copiado no sé qué rollo algo de ellos bueno resulta que se hizo el juicio Apple o sea Samsung al final tenía que pagar creo que era un billón de dólares no recuerdo si era un billón o dos billones ahora mismo no estoy segura creo que es un billón de dólares Apple y Samsung ha decidido pagarle el billón de dólares por supuesto porque sabe que la ley es lo que han dicho pero con una condición se lo ha pagado en moneditas de cinco centavos o sea imaginaros un billón de dólares que tiene que ser la hostia de grande incluso en billetes en moneditas de cinco centavos solo sé que he leído por ahí que hay camiones llenos de moneditas de cinco centavos que encima Apple va a tener que contar no sé cómo se lo va a manejar tiene que contarlo todo para poder ir al banco y decir toma un billón de dólares así que bueno a veces tenemos errores y la gente los hace pagar de estas maneras y nada espero que os haya gustado el vídeo de verdad que me perdonéis por el error de ayer que bueno somos personas todos nos equivocamos no pasa nada se arregla y ya está y de verdad muchas gracias por vernos mis vídeos si os ha gustado el vídeo un like si no os ha gustado a los leones si queréis dejar comentarios por aquí abajo que sabéis que me encantan que los contesto a todos y que hace un momento en otro vídeo ha dejado un chico un comentario insultando bastante ofensivo y lo he tenido que bloquear si no sabéis que no hay ningún problema y yo contesto a todo y muchísimas gracias porque somos 497 suscriptores muchas muchas gracias y si queréis seguir suscribiéndos pues hay un botoncito que pone suscribirse le dais y bueno pues igual llegamos a los 500 así que muchas gracias un beso y hasta luego